En internet se puede encontrar casi de todo, pero cuando hablamos de salud, las mejores respuestas a tus preguntas están en el Aula de Pacientes, un portal avalado por las sociedades científicas con vídeos, consejos y tutoriales protagonizados por profesionales de la salud de Castilla y León. Pregunta a quien mejor te conoce. El mejor consejo, el de tu médico o enfermera. Aula de Pacientes del Portal de Salud de Castilla y León. Aula de Pacientes del Portal de Salud.